Vamos conversando Diego, vamos conversando. Aquí estoy con mi amigo colombiano Diego, trabajamos juntos para la misma compañía. Diego, dime una cosa, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te gusta mucho todo el tema controversial de este... ¿Cómo se dice? ¿Temas conspiratorios? Sí, sí, claro. Ya, ¿cuál es el que más te llama la atención? De conspiraciones, de lo extraterrestre... Dale, dale, háblame todo lo que sepas de eso. Háblame todo. La tierra plana... Dale, dale, ven, yo te escucho todo lo que me tengas que decir, cuéntame. Realmente no es mucha información que recopilo, yo casi todo es YouTube. Ok, vale, dale. Ok, pero ¿cuál es el tema que más te ha llamado la atención? De todos esos temas. Sí. Los extraterrestres. Ya, ahora, ¿qué es lo que te llama la atención de los extraterrestres? ¿Qué? No es tanto de los extraterrestres, sino saber de lo desconocido, ¿no? Ok, correcto. Cuéntame un poquito más. ¿Esto está viniendo o no? O bajamos por las escaleras, Diego, ¿qué te parece? Vamos, 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 vamos. Busco muchos documentales. Ok. Busco muchos videos de los extraterrestres que se envían. Ok, ok, hasta ahí. Entonces, siempre uno se hace preguntas, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Si realmente existen? Porque las pruebas que hay no son tan claras. Siempre dicen, ah, que grabaron un video, pero se ven. No se ven aquí los videos ni las pruebas de las naves, ¿no? Ok. Que ganas y que ganas ocultas, que lo produjo no oculta. Pero nadie dice, aquí está la prueba final, real. Otros dicen que son un radar. Entonces, si es como, como querer saber de eso, y la mayoría de gente lo usa, ver cosas así, de respiraciones, muchas veces coinciden ciertas cosas que los que hablan de extraterrestres y cosas coinciden con muchas cosas que realmente pasan, ¿no? Correcto. Te hago una pregunta, Diego. ¿Cuál es tu presunción? ¿Qué cosa es lo que tú piensas que realmente está pasando? ¿Qué es lo que tú crees? Bueno, si lo llevo a la parte de lo espiritual. Ok, dale, dale, dale. Yo te escucho. En cuanto a creencias. Sí. No sé, con lo que he leído mucho la Biblia y esas cosas, como decirlo así, mi creencia me hace borrar libremente eso, ¿me entiendes? O sea, me quita eso, ¿me entiendes? Ok, correcto. Pero pues tengo otro concepto dentro de la religión o dentro del cristianismo, lo que está correcto, eso toma como otro plano. Ok, correcto. No existirían en pocas palabras. Sí existirían, pero no los denominan como extraterrestres, sino como espíritus. ¿Cómo los denominan? ¿Cómo los denominan? Como seres malévolos y seres buenos. Necesitan unidad de los andes, de Dios, ¿no? Ok, correcto, correcto. Ahora bien. Pues el centro siempre de la religión, como el cristianismo, siempre va a ser Dios, ¿no? Ok, ok. Pero si ya saco la parte religiosa y las creencias y todo eso, y pienso más como... ¿Cómo se dice eso? ¿Excepto? En términos seculares, en términos seculares, sí. En términos seculares. Ahora, ya que tocaste ese punto, Diego, si tuvieras que dejar de lado el tema religioso, ¿tú piensas que los extraterrestres existen, están dando vueltas por ahí? Yo diría que sí, están entre nosotros. Ok. Y... O sea, como él le he visto tantos videos, pues te digo, yo he visto tantos videos y he comentado tanto acerca de la conspiración y todo eso. Correcto, correcto, correcto. Y han habido pruebas de que sí estuvieron, que sí nos han visitado seres de otras partes y han ayudado al desarrollo y al no desarrollo de la humanidad, ¿no? Porque no todos los extraterrestres o los extraterrestres no son buenos, ¿no? Ok, ok. ¿Qué cosas malas habrían hecho? En general guerras, dicen que los extraterrestres jugaron con el ADN de los humanos, otros dicen que somos un experimento, somos como un... No como un conejillo de indias, pero sí como... Como un experimento, según... No sé si han escuchado este tema de Sixto Paez. Sé quién es Sixto Paez. Sí, sí, y me parece que es peruano, incluso. Peruano, sí. Él dice que tiene contacto con los extraterrestres, que también explica eso, que los extraterrestres son... Hay unos que son buenos, que quieren ayudar, y otros que son malos. Que no todo el mundo los puede ver o tiene comunicación con ellos, porque... O sea, eso es prácticamente lo mismo que Dios, ¿no? Sí. Hay gente que dice que no cree en Dios, ¿por qué no lo busca? Porque no intenta comunicarse con Dios por la forma espiritual. Ok. Es lo mismo que hace el hombre. El hombre se comunica con unos extraterrestres, que dice que los lleva en naves y que va a viajar a ciertas partes, que explica muchas cosas que tienen sentido, pero que es como si fuera también otro tipo de movimiento religioso, ¿no? Correcto. Sino que el hombre dice que son varios extraterrestres, él no nombra a Dios ni nada de esas cosas. Entonces, él dice que son seres que nos quieren ayudar y nos defienden de otros que también nos quieren hacer daño. Y que nosotros somos como una atracción genética, pues, de los extraterrestres, que quieren probar con nosotros y que supuestamente en el ADN nos han grabado como la historia de ellos, ¿no? Ok, ok, ok. Incluso ha habido pruebas en varios laboratorios, en universidades muy famosas, que dicen que en la sangre, en el ADN, en el ADN, en el ADN, se puede grabar muchas horas de video, imagínate. No sé cómo filmes hacen. Diego, a estas alturas de mi vida, yo creo todo. Yo creo todo. No soy... No, no sé... No, no, no. No estoy seguro al respecto de los extraterrestres. Deben estar por ahí, loco. Pero yo no estoy tan seguro. Pero quería escuchar tu opinión, Diego, ¿ok? Porque tú entiendes mucho de estas cosas. ¿Hace cuánto tiempo que te empezó a llamar la atención este tema de los extraterrestres? Yo hago música, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Yo estoy navegando en el internet buscando cosas, vocales, buscando videos. Ok. Y investigo, y principalmente porque he leído la Biblia. Correcto. Y en la Biblia hay muchas historias que datan como si... Señálame una sola, una sola. El libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. Y él empieza narrando que está en la orilla del río Nilo. Ok. Y que dice que vio la gloria de Dios. Ok. Entonces, escribe como un aparato. Ok. Que tenía un cristal, y que tenía una rueda, y una jala, y que levantaba. Y que cuando el Espíritu de Dios le decía que se moviera, se movía. Ok. En ese tiempo, pues no había términos de... No había términos de... De naves, ni de helicópteros, o avión, o extraterrestres. Lo que fuera es como hoy ahora, que es diferente en términos. En ese tiempo lo gastaban los nombres de animales. ¿Sí lo tienen? Sí, sí, sí. Me parece que esa construcción nos va a quitar el audio. Vamos de este lado, mejor, Diego. Vamos de este lado. Te estoy escuchando, Diego. Te estoy escuchando. Entonces, el hermano, Ezequiel narra esa historia, ¿no? Dice que él vio la gloria de Dios, y que había como un cristal, y que en medio de ese cristal había un trope, y ahí estaba Dios. Él veía la gloria de Dios en una luz, pero él no lo veía realmente. Ok, y habrían sido... Él empezó a contar la historia, que le dijo, que lo invitó, y que le mostró el universo de arriba, y todo. Y así hay muchas historias en la Biblia que datan como historias, como si fueran nables, o como si fueran cosas que... Interesantes, Diego, la verdad, yo leo mucho la Biblia, no había prestado atención a ese pequeño detalle, este Diego, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí, quiero que me hables de otro tema, esas cosas que te gustan tanto a ti. Lo vamos cerrando, Diego, por acá. Estamos en la Jefferson y la... No, Michigan, Michigan y la 5.